Las obras del desagüe, este es el desagüe Banda Norte, que es la obra que está promocionando la provincia y la municipalidad de Río Cuarto, que permite solucionar el problema de las inundaciones para la zona de acá de Banda Norte, de Laguna Blanca, y tiene una parte muy importante de desarrollo en el campus de la Universidad nuestra. La obra principal es la obra de Descarga al Río, que es la que se hace en la zona del Bajo, y que es la más importante y que se va a desarrollar en una etapa conjuntamente con las otras partes que componen a la obra interna en la universidad. ¿Tienen plazos estimados para la conclusión de estas obras? El plan de trabajo presentado tiene un tiempo estimado que va a depender de las condiciones de las lluvias, de que entre cuatro meses se podría completar lo principal. Los retrasos se pueden dar de acuerdo a si se dispone o no de la piedra esta que se usa en los gaviones, y se acompaña el tiempo. Por ahí, bueno, le pedíamos a la empresa que no fueran tan optimistas, porque cuando se establece un plazo y después se prolonga, bueno, la gente por ahí se preocupa más. Esperemos que se pueda realizar en el tiempo proyectado. Gracias. Jつ WeihnTV Pro gabitale. Proteín. Vamos. Vamos. Lo siento. Welcome.